Buenas tardes, con el permiso, Presidente, de los compañeros de la Mesa, compañeras y compañeros diputados. La familia es considerada el primer núcleo colectivo de integración de los individuos en la sociedad. Por ello, desde las codificaciones romanas es considerada y protegida como una de las más importantes instituciones jurídicas. Es el caso que para el derecho y la sociología mexicana se han identificado y estudiado los dinamismos familiares que conforman el tejido social de nuestro territorio, siendo la principal característica entre ellas la unión por consanguinidad o afinidad. Dentro de aquellas formaciones familiares es importante reconocer la diversificación de las familias que existen en la actualidad. Un ejemplo de estas son las que se forman bajo la figura del concubinato, que ya se encuentra prevista dentro de nuestro Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Sin embargo, su protección resulta demasiado limitada en el alcance de la protección de derechos, incluso al grado que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto está sirviendo actualmente para llenar los vacíos legales que la disparidad entre la evolución social y la adecuación normativa han generado. Por lo que adecuándonos a esa transformación social se hacen necesarias las reformas y adiciones de diversos artículos al capítulo octavo del concubinato del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que aquí se propone. Para tal efecto, es necesario reconocer prerrogativas inherentes a estos vínculos de hecho, como las alimentarias, indemnizatorias y sucesorias, siendo importante precisar que la obligación de protección a la familia tiene una doble dimensión que puede ser positiva o negativa. La dimensión positiva consiste en que el Estado Quintana Rooense tome todas las medidas necesarias para proteger a todos los tipos de unión familiar, de manera que se garanticen el principio de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la presente iniciativa plantea como propuestas centrales que las relaciones de concubinato deben acordar conjuntamente todo lo relativo a la educación y atención de los hijos o hijas, a su domicilio y a la administración de los bienes. Asimismo, se propone reformar el artículo ochocientos veinticinco cuáter y adicionar el artículo ochocientos veinticinco quinques a efecto de que, durante todo el tiempo que dure el concubinato o bien, al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario se otorgue el derecho a recibir una pensión alimenticia y una indemnización al concubino o concubina que no haya adquirido bienes propios, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos o hijas y que, por ello, no puedan responder a sus necesidades básicas, que carezca de estos o que esté imposibilitado para trabajar, brindando con ello una mayor seguridad jurídica a aquellas personas que viven en este tipo de formación familiar y que conforman una parte muy importante del Estado de Quintana Roo. Atentamente, diputada Adriana del Rosario Chan Canul, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, diputado Ramón Javier Padilla Balán, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Es cuanto. Muchas gracias.